¡MILA NESTAS! ¿Qué tal gente? Bueno, si escuchan el quilombo que hay acá atrás es porque tenemos un vecino que está en obras justito al lado, si la siguen a Checho en su Instagram, que la tendrían que estar siguiendo ya tendrían que haberse enterado que tenemos un vecino que viene despertándonos a las 9, 9 y media y que está bastante pesadito, ahí mirenlo, pueden escuchar de fondo así que vamos a intentar hacer este video con ese ruido de fondo, espero que no esté demasiado molesto en el video anterior que nos fuimos a las agujas, estas veces las agujas, no las águiles les gustó bastante, o por lo menos fue eso lo que expresaron en los comentarios obviamente nosotros vamos a tratar de hacer más videos de eso, pero bueno, tienen que entender que estamos en un lugar que no conocemos demasiado, tenemos que investigar un poco o preguntarle a conocidos, que nos digan lugares que estén buenos para ir a visitar la idea es hacer muchos más videos de eso, ya estamos preparando algunos y pronto va a haber más videos de ese estilo nos re encanta viajar, así que son los videos que más nos gusta hacer o sea, los videos de investigar lugares, hacer aventuras son los que más nos gustan y nos alegra mucho que les gusten también pero bueno, para este video, las tan ansiadas, famosas en Argentina ¡MILANESAS! para los que no son de Argentina, les contamos que las milanesas en Argentina son recontra mil famosas, pero muy 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 famosas son esas carnes finitas, que están como rebozadas de los dos lados, de pan rallado pero no son simplemente eso, o sea, tienen un condimento, tienen como una historia no sé, son muy ricas cuando nos venimos para España dijimos ¡Chao milanesas! acá no va a haber, no vamos a encontrar nada parecido y ya venimos mentalizados pero, cuando fuimos al supermercado nos encontramos con estas que son pechugas rebozadas bueno, no se ven bien ahí me parece pero bueno, nada, nos quedamos re sorprendidos porque dijimos, ¡guau! hay milanesas en España o sea, lo que nadie hubiera pensado o sea, cualquier argentino no hubiera pensado que existían acá y existen así que, bueno, vamos a estar probando a ver cuáles son las diferencias entre una y otra y a ver con cuál nos quedamos y con las que hago yo, que suelo hacer algunas que son muy ricas nos gustan bastante o nos quedamos ya con las del supermercado y listo yo buenísimo porque no me gusta cocinar así que listo, compramos las del supermercado y ¡chao! siendo sincero, no las probamos nunca, ¿eh? así que va a ser la primera vez que las probemos vamos a ir con la preparación ahora de nuestras milanesas yo acá no participo porque la que lo prepara siempre es Chechu y ella la tiene 10 veces más clara que yo bueno, ¿qué vamos a necesitar? primero, bueno, las vamos a hacer de carne, las caseras, así que que son las más comunes esta carne que encontramos en el supermercado que es bastante parecida al corte que usábamos para milanesas en Argentina sal, pimienta, sabora, que esto se le pone una cucharadita y nunca las decimos así pero seguramente queda muy rico, la gente le pone y queda muy sabroso mostaza, la sabora es una marca de Argentina este en este caso sería mostaza es verdad, acá se le dice mostaza después tenemos ajo y perejil ajo también le pongo de este, o sea, del natural y tres huevos bueno, ponemos los ajos a triturar en la máquina tres huevos cuando ya estén listos batimos hasta que nos quede más o menos esa consistencia le ponemos un poco de sal lo que veamos necesario pimienta también lo que veamos necesario perejil vamos a ponerle también ajo en polvo el ajo que habíamos triturado se lo ponemos también empezamos a mezclar para que quede todo homogéneo batimos bien después una cucharada y media le puse yo, dos cucharadas de mostaza de sabora ahí revolvemos bien y empezamos a poner las carnes fíjense que queden bien, bien mojadas en el jugo fíjense en todo eso que queden todas bien bien tapadas con el huevo y todo el mejunje que le hicimos después un poco de la separación en los otros dos pedazos de carne porque acuérdense que hicimos una con mostaza y una sin mostaza también lo mismo fíjense que se mezcle todo bien bueno gente, todo listo ya está hecho el mejunje ese que les dije hicimos dos al final uno sin mostaza que es como más tradicional y el con mostaza que es un poquito con un gustito especial que no sé si a todo el mundo le gusta que nosotros vamos a probar esta vez y súper medio importante que lo dejen en la heladera reposar todo un día si puede ser y si no, bueno doce horas no sé mucho tiempo el tiempo que más puedan o sea, no más de un día pero un día o toda la noche y queda o sea, se van impregnando los sabores queda espectacular así que vamos a guardarlos en la heladera y seguimos mañana al día siguiente bueno gente siguiente día ya miren como quedan más o menos le empieza a salir fuego a la carne y eso así que queda como bastante líquido se ven ricas ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle pan rallado así ya están listas para poner al horno bueno gente entonces agarramos una de las carnecitas miren como está esto espectáculo ponemos arriba del pan rallado esa es una de las que tiene mostaza y con los costados vamos a hacer así así la tapamos bien y le vamos a dar unos golpes fíjense de golpearla bien que quede bien todo lleno de pan rallado que eso es importante si tienen un plato más grande mejor porque el mío es grande pero siempre algo se sale de pan rallado la dan vuelta y la golpean del otro lado aunque el otro lado está bastante bien siempre aquí está ya está toda empanada como dicen en España o ya está toda regozada como hicimos en Argentina esta vez la vamos a hacer al horno pero también se pueden hacer fritas que quedan mucho más ricas pero bueno nosotros como vamos a hoy vamos a hacernos los sanos vamos a hacerlas al horno voy a hacer una de las que no tiene mostaza ahora de la normal así la hacemos a la napolitana que primero se hace la milanesa y después cuando ya está casi hecha se le pone el queso y el tomate el guajito ahí siempre acompañando esperando que se hagan las milanesas a ver si se cabe algo para comer para ellos bueno gente ahora ponemos la de pollo que es medio chiquitina pero no importa porque es para probar ahí va perfecto bueno a estas que hacemos para que queden un poco más crocantitas les ponemos un poco de aceite ahí yo le pongo con el dedo para que no se vaya mucha cantidad de aceite le ponemos también a la de pollo para ser equitativos estas las damos vuelta y le ponemos también aceite del otro lado la idea es que no quede súper aceitoso pero bueno también que quede crocante no que quede una suela de zapatillas y ahora sí nos vamos al horno no les voy a decir cuánto tiempo porque si les digo le miento depende de su horno depende de la temperatura que lo hagan pero la idea es que queden más o menos doraditas y cuando estén más o menos listas para dar vuelta las sacamos más o menos cuando ya están ahí estamos habilitados para dar las vueltas fíjense que el pan rallado ya empieza a tener un doradito las que son caseras siempre se empiezan a achicar un poco pero eso es súper normal en este punto ya estamos habilitados como para armar la napolitana así que recuerden la de la izquierda va a ser la que sea napolitana como es una napolitana en argentina hay distintas versiones pero la más tradicional es un poco de salsa normalmente se le pone salsa como la que se le pone a la pizza y un poco de queso en nuestro caso le vamos a poner muzarella pero se le puede poner algún otro queso también pero la idea es que sea napolitana como la pizza napolitana esto así lo volvemos a mandar al horno hasta que se derrita bien el queso y después ya terminamos bueno por fin ya está miren lo que es esto obviamente la casera tiene una pinta que la comprada no tiene pero bueno bueno vamos a pasar a probar las normales y después como extra la napolitana entonces tenemos acá sin nada la que habíamos hecho con un poquito de mostaza vale la pena la mostaza se nota poco pero puse muy poco no se nota mucho tiene un saborcito así como un toquecito si poquito sinceramente poquito la próxima vez le tenemos que poner más mostaza a ver ponerle un poco más de mostaza de la heladera para ver por lo menos como quedaría con la mostaza un poco más pronunciada si si la carne encima está buena está tiernita quedó buena a ver en la boca me lo da con muchas horas la carnicita en la boca está buena es suave la mostaza esta es suave pero está buena es como la mostaza que ponen en los panchos en Argentina probala fíjate es suave está buena está buena quien llegó ahí atrás opa opa ya quiere comer algo ya vio que estábamos poniendo lo llamamos para que venga antes y no quiso venir y ahora el tipo quiere venir escuchó que hay comida ¿qué quieres? míralo míralo ahí míralo pidiendo no 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 nada se hace el buenito ahora cara dura a ver la de pollo si vale la pena comprarla en un futuro o no cómo está el olor no huele a nada no huele a nada míralo claro no no o sea no dudo que esté rica pero no tiene los condimentos que tiene un casero digamos muy insulsa esta es de las que les tenés que poner sí o sí o mayonesa o algo por el estilo para que sea ni siquiera es pan rallado lo que tiene o no a ver está rica la pechuga está rica sí la pechuga pero porque está bien hecha no nos quedó ni seca ni nada por el estilo o sea quedó muy bien hecha pero no sé no estoy segura si es pan rallado lo que tiene la pechuga empanada y la verdad que no sé o sea no es el pan rallado finito que le pusimos a la otra es más como un panco o como cascaritas de pan la nuestra queda como re crocante y esta está como no sé húmeda podríamos decir igual para un sándwich está buenísimo para un sándwich está bien está tremendo pero no tiene el mismo sabor que la milanesa que hacemos nosotros casera no ahora viene el extra que es la napolitana esta para mí no hay forma de que esté fea no para mí también quedó espectacular esta la carne no tiene mostaza esa es la única diferencia olvidate olvidate está espectacular está espectacular miren la pinta que tiene o sea está tremenda la verdad que ahora que pruebo esta sin mostaza tiene un poco de gusto a mostaza la otra pero es mínimo si es muy sutil es muy sutil la verdad que no cambia mucho pero no así prueben la que queda mortal teníamos un suscriptor que nos venía pidiendo que hagamos la napolitana que quería ver cómo era la napolitana bueno esta es la napolitana de argentina porque acá la napolitana era una bollería de chocolate claro es esa que tiene chocolate adentro allá la napolitana es una milanesa napolitana y es como si fuese con los ingredientes de una pizza napolitana o sea salsa y queso que en nuestro caso le estamos poniendo muzarella así que bueno veredicto final la verdad que prefiero seguir haciendo las mías caseras por lo pronto hasta que encontremos no sé si habrá alguna otra milanesa empanada un filete empanado mejor pero por ahora lo que compramos en el supermercado sirve para sándwich pero hasta ahí para hacerte pasar del momento puede ser el problema también es que no encontramos de carne de res de carne de vaca o sea los filetes empanados que encontramos son o los de cerdo o los de pollo y a nosotros la milanesa que más nos gusta es la de filete de vaca obviamente también la de la de pechuga o la de patamulo o las de cerdo también son ricas no vamos a decir que no pero no son nuestras preferidas la carne que encontramos para hacer milanesas la verdad muy rica muy parecida a lo que comíamos allá así que con eso nos quedamos re contentos y nada queda riquísima así como la hacemos nosotros pruébenla que no les va a fallar bueno eso es todo espero que les haya gustado espero que hayan aprendido una receta y la empiecen a usar que está bueno probar cosas de otros países y nos vemos en el próximo video no olviden de suscribirse y dejarnos su like su comentario y todo eso que nos ayuda y nos vemos en el próximo video adiós le damos un pedacito a Wally de la que sirve para jari porque la otra tengo muchas ganas de comer un pedacín chiquitín se está quemando hasta el ojetín ya está ya se les pareció si si muy rápido decís chau titi chau